con nosotros ya nuestra siguiente invitada con ella vamos a conversar sobre un tema que ha dado mucho de que hablar en estos últimos días pese a que de acuerdo con el último estudio del observatorio de medios digitales dominicanos se comprobó que más del 90 por ciento de la población dominicana con acceso a internet se informa a través de los medios digitales en 2023 el gobierno sólo invirtió el 3% del presupuesto de publicidad en estos espacios los medios digitales se ven enfrentando una situación tan difícil la cual ahora se agudiza con la emisión del decreto 1-24 que restringe la publicidad gubernamental nos acompaña hoy cristal acevedo quien preside el observatorio de medios digitales dominicanos cristal bienvenida esto no tiene nombre es un placer recibir gracias muy amable gracias por la invitación y saludos acabada que sé que anda por ahí también en trabajo acabada siempre anda corriendo eso es bueno acabada fue una de las primeras personas que me escribió cuando emitieron ese decreto en base a esto cristal y es un temor que tienen todos los digamos los que utilizan publicidad gubernamental es que no se le va la publicidad a nadie ya a partir de ahora no no creo que la intención del presidente de la república con el decreto 1-24 sea limitar el acceso a la publicidad de las personas que dignamente viven de este tipo de servicios o de trabajo como son los medios de comunicación y en particular los emprendedores dueños de medios emergentes que actualmente invierten grandes sumas de dinero en pago de impuestos y en pagos operativos de estos medios sin embargo muchas veces no se ven retribuidos por ganancias porque tienen que invertir en internet en una oficina en un empleado en pagar el 18% de impuestos el impuesto sobre la renta y si son personas físicas y no están registrados como personas jurídicas en adición a todo lo que te he mencionado pagar el 10% del impuesto que se paga cuando uno solamente se ha registrado como persona física qué es lo que ha afectado o podría afectar la emisión de este decreto la democratización de las pautas publicitarias y sobre todo el acceso que pueden tener personas de menores recursos y con medios más pequeños a qué me refiero el literal de del artículo 6 del decreto habla de que la publicidad se va a colocar a partir de todo lo que tiene que ver con el costo por publicación o por publicidad y el literal c del artículo 8 nos habla acerca de que la publicidad sería colocada a partir del alcance geográfico que tiene cada uno de los medios que vaya a ser contratado qué ocurre con los medios digitales en particular en la república dominicana contamos con más de 819 medios digitales distribuidos en todo el país y la mayoría de estos medios para darte una cifra exacta porque el observatorio se maneja con estadísticas medidas de manera científica más de 400 de estos 819 medios o dueños de medios digitales no son proveedores del estado es decir que apenas el 50 por ciento de las personas de las personas que tienen un medio digital no están formalizados justamente por la alta carga impositiva te pondré un ejemplo yo por ejemplo puedo tener una publicidad de 100 mil pesos y al final a mí me entregan 72 mil pesos yo pierdo 28 mil pesos porque yo tengo que pagar el 18 por ciento de impuesto y el 10 por ciento de persona física porque los medios emergentes prefieren registrarse como persona física y no como una persona jurídica por algo simple quien se registra como persona jurídica tiene que contratar empleados tiene que pagar tss y la mayoría de los medios digitales dominicanos están conformados simplemente por una persona cristal pone un periódico digital y como soy periodista yo misma lo actualizo yo misma busco a las noticias yo misma redacto porque ese emprendimiento no me deja las ganancias para yo contratar un empleado entonces por eso uno se registra como persona física para cumplir con todas las obligaciones fiscales de la república dominicana y tener un acceso legal a las pautas publicitarias sin embargo a mí me penalizan con el cobro de un 10 por ciento adicional cuando la política pública debería ser beneficiar o mejorar las condiciones de vida de los emprendedores para que nuestros emprendimientos sean exitosos y el estado tenga una menor carga de personas vulnerables o que necesiten ayuda al estado es a quien le conviene que los dominicanos y las dominicanas tengamos las oportunidades que necesitamos para poder desarrollarnos y poder mantener a nuestras familias de una manera digna dicho esto cristal y es algo que te voy a hacer mi historia el fin de semana estuve en monte cristi me reuní con unos colegas en monte cristi periodistas locales y lo primero que me dijeron fue manzanillo y disculpen el término nos jodimos porque ya el gobierno no va a dar publicidad yo le digo bueno pero esa no es la o sea usted le dieron el decreto le pregunten si yo lo leí por arribita que si yo que digo no no pero es que tú tienes que leerlo a fondo para que tú sepas claro que es lo que está pasando porque el que tú lo leas por arribita y vea ciertas restricciones no quieres haber dicho que no te la van a dar entonces ellos tienen ellos tienen la queja de que sin el decreto no les daban y ahora con el decreto le darán menos exactamente bueno no me leíste la mente dicho esto entonces ya respondiendo a la pregunta de manera llana para el que lo está escuchando no es que no se le va a dar la publicidad es que hay ciertos contenidos que se van a restringir verdad que sí cristal no no es eso lo que dice el decreto el decreto lo que dice es en todas sus partes que él mira te voy a hacer la historia para ir directo al grano porque a mí me gusta ser honesta si el miedo que tienen los medios digitales es porque hace un año y seis meses o más en mayo del dos mil veintitrés yo le entregué al vocero de la presidencia el señor homero figueroa la base de datos del observatorio de medios digitales dónde está el nombre el apellido si son proveedores del estado o no está el correo está la dirección está la provincia el nombre del medio la url y todos los detalles que el gobierno necesitaba para hacer una distribución publicitaria equitativa con todas entre todas las personas que tienen medios digitales en total registrados al menos en el observatorio de medios digitales 119 en ese momento para que se le entregó porque él me la solicitó justamente para ayudar a los periodistas digitales con una colocación publicitaria que nunca se realizó esas personas él me pidió que las llamara por teléfono que las contactar hay que le informara que el gobierno dominicano los iba a apoyar luego de que yo llamé a todas esas personas nunca lo hizo sin embargo en el gobierno dominicano ha licitado cinco mil millones de pesos cuando yo me reuní con el señor homero figueroa y le entregué la base de datos yo misma que soy malísima en matemática le expliqué no tienes que darle publicidad por cuatro años porque eso sería incluso no sólo un derroche sino un abuso yo me conformo como activista en favor de los digitales con que tú beneficies a cada medio aunque sea con un mes de publicidad que ese periodista pueda decir que el estado dominicano en algún momento le facilitó algo con lo que él pudo comprar la receta de su niño pudo comprarle una lata de leche a su bebé cristal pero me voy a convertir un poco en un poco de abogado del diablo porque la gente de la calle normal común se queja mucho de la cantidad de dinero que el estado invierte en los medios de comunicación en general yo sé que estamos hablando específicamente de los medios digitales pero para que entiendas que eso nunca ocurrió ahí es que quiero llegar que ocurrió se ve que se hace una licitación en ese momento de 1.800 millones de pesos yo le digo homero con ese dinero tú puedes colocarle el país entero para tu colocarle aunque sea un mes de publicidad 800 medios digitales se te van menos de 30 millones de pesos el gobierno ha licitado 5 mil millones de pesos y no lo ha hecho a a pesar de que me pidió una información que para mi institución es confidencial y que se la entregué al gobierno dominicano simplemente porque me la solicitó para ayudar a mis compañeros ahí era que quería llegar y disculpa que te interrumpí miralba nunca se hizo nunca se colocó la publicidad y hasta ese momento esas personas me llaman me escriben para reclamarme que fueron utilizados ellos han incluso organizado marchas pero hoy en marchas no gracias a dios no te voy a explicar porque claro mira han organizado marchas han organizado protestas han organizado de todo tipo de manifestaciones y yo en todo momento he solicitado que no se haga porque no es culpa del presidente cuando viene a ver el presidente ni lo sabe entonces no podemos afectar a alguien que está tratando de hacer un buen gobierno por alguien que cometió un error y por eso ellos se han digamos contenido un poco y gracias a dios no me ven quizás como culpable aunque sí fui responsable por haberme dejado utilizar pero no me ven como culpable porque mira miralba el que conoce más o menos el trabajo que yo vengo haciendo hace más de 10 años sabes que yo todo lo que hago lo hago de manera voluntaria y gratuita miralba ha sido incluso partícipe de algunas cosas que me ha apoyado también yo no cobro por dar ningún entrenamiento miralba lo sabes y tú creo que tú ha participado también haría en algo alguna cosa que hemos hecho ningún entrenamiento lo cobramos el observatorio no cobra cuota ninguno de sus miembros nosotros no cobramos membresía roberto cabada les puede comentar en mañana en el programa los radioescuchas y a quienes nos ven todo lo que hacemos porque caballa cabada es uno de nuestros mayores apoyadores nosotros por ejemplo es que voy a revelar un secreto cabada ha necesitado empleado y me llama cristal necesito todo periodista del observatorio tú lo sabes miralba o sea nosotros lo que hacemos es tratar de que lo que el periodista necesita le pueda llegar gratis y de manera eficiente y con calidad nosotros hacemos premiaciones nosotros hacemos congresos desde el observatorio y todo lo hacemos con apoyo y respaldo y patrocinio de empresas privadas con las que he trabajado anteriormente como o sea como profesional de mi área y el que me conoce sabe que todo el que me va a contratar lo primero que le pregunto es cómo vas a ayudar a los digitales porque porque cuando uno es parte de un sector debe tener la vocación de no solo crecer solo yo podría estar haciendo sola yo podría estar yo tenía cinco empleos entienden o sea yo estudié el problema es que hay gente que no estudió y hay gente que quiere trabajar y hay gente que quiere echar para adelante dignamente hay gente que quiere ser emprendedor porque no ayudarlo no te está pidiendo te está pidiendo solamente la oportunidad de que le dejes crecer lo que yo quiero que el ciudadano que quizás no está empapado del tema de los medios de comunicación entienda los periodistas y las personas que estamos vinculadas a medios digitales lo único que necesitamos es la oportunidad de que nuestros negocios sean sostenibles que el periodista no necesite ir a extorsionar a un político para poder pagar a fin de mes sus cuentas dicho esto cristal entonces al final que es a donde quiero llegar el decreto es restrictivo o es que no se está leyendo correctamente yo creo que el decreto ni se ha leído correctamente ni es restrictivo yo creo que el decreto fue mal elaborado en las que los criterios y las consideraciones que tienen que ver con los parámetros para con la colocación publicitaria por ejemplo y es un ejemplo que dado antes que lo comenté acabado cuando me escribió por whatsapp ariel manzanillo miralba ruiz son personas que tienen un periódico digital con un contenido de calidad lo leen dos personas porque es un contenido por ejemplo cultural cristal acevedo tiene una página de noticias falsas de inventarse chisme de hablar de ella y linda los poques de fulano y lo leen 100.000 su defensa que hay que ponerle más publicidad cristal porque habla de disparate que miralba que está narrando en que consiste una obra literaria entonces el decreto está penalizando al que hace un contenido de calidad porque uno de los criterios de evaluación es el alcance que tienen esos medios de comunicación y nuestros nuestros medios de comunicación si queremos seguir construyendo una sociedad mejor no pueden ser evaluados por la cantidad de gente que los lee porque un perfume no es bueno porque sea barato un perfume es bueno porque dura entonces si nuestros medios van a ser evaluados solo por la cantidad de gente que lo consumen dónde va a quedar el periodismo de calidad los contenidos que realmente tributan a que nuestro país pueda desarrollarse yo ponía el ejemplo de josé rafael sosa una eminencia una gloria del periodismo dominicano josé rafael sosa ha pasado más de 40 años de su vida haciendo periodismo cultural entonces como a él casi nadie lo lee porque habla de cultura le vamos a quitar la publicidad y se la vamos a dar a alguien que simplemente publica mujeres desnudas creo que eso es lo que nosotros exigimos y solicitamos que sea revisado